Les dejo este videíto muy cortito, 10 opciones que tienen para visitar museos en Medellín. No sé si los van a poder visitar todos, pero aquí tienen para elegir. Buenas gente, ¿cómo les va? Les traigo un nuevo video sobre Medellín. Vamos a ver los 10 mejores museos para visitar en la ciudad de Medellín. Por supuesto que hay muchísimos museos, pero les hice una selección de los 10 que yo considero más interesantes para visitar y los no tan turísticos que van a encontrar en todos los tours. Número 1. Museo de Antioquia. Este sí es un museo bastante turístico, pero es uno de los más interesantes e importantes de Medellín. El Museo de Antioquia es uno de los más importantes de la región. Alberga más de 5.000 obras, incluyendo una notable colección de Fernando Botero. Número 2. Plaza Botero. Muy cerquita, digamos, frente al Museo de Antioquia. Esta plaza es enorme, tiene 7.000 metros cuadrados. Y en ella van a encontrar 23 esculturas realizadas por Fernando Botero. Pero no cualquier escultura, 23 esculturas monumentales. Se las voy a nombrar, a ver si me acuerdo. Mujer, mujer con fruta, Adam, Eva, Gato, Caballo, Mujer con espejo, Mujer sentada, Perro, Hombre vestido, Mujer vestida, Esfinge, Maternidad, Rapto de Europa, Hay otra más. Hombre a caballo, Mujer reclinada, Hombre caminante, algo así. Sus cumbridas, soldado, soldado y algo, soldado romano, mujer dormida, cabeza, pensamiento y mano. Lo divertido es encontrar estas esculturas en la plaza y tomarse fotos en cada una de ellas. A ver si con estos nombres las reconoces y las encuentras en la plaza. Allí, muy cerquita, es decir, al lado de la plaza Botero está el tercer museo. Palacio de Cultura y Patrimonio. Rafael Uribe Uribe. El Palacio de Cultura y Patrimonio es un ícono arquitectónico de la ciudad. Alberga exposiciones temporales y una rica colección de arte y patrimonio cultural de Antioquia. Estos tres primeros atractivos están uno al lado del otro o uno enfrente del otro. El Museo de Antioquia, la Plaza Botero y el Palacio de Cultura. Número 4. Museo Casa de la Memoria. Este museo rinde homenaje a las víctimas del conflicto armado en Colombia. A través de exposiciones interactivas busca fomentar la paz y la memoria histórica. Número 5. Museo de la Universidad de Antioquia, el MUA. Este museo fue creado en el año 1970 mediante el acuerdo número 3 del Consejo Superior Universitario. Es producto de la fusión de dos antiguos museos. El Museo de Ciencias Naturales, creado en 1942, y el Museo de Antropología, constituido en 1943. Museo número 6. Casa Museo de Otra Parte. Este museo es un homenaje a la memoria del escritor Fernando González, un pensador antioqueño. El espacio combina arte, literatura y patrimonio en un entorno natural y acogedor, promoviendo la reflexión y el diálogo. Número 7. Museo de Arte Moderno de Medellín. Este museo se dedica al arte moderno y contemporáneo con un enfoque en la cultura antioqueña y con una presencia importante y creciente en el arte latinoamericano. Fue fundado en el año 1978. Número 8. Casa Museo de Pedro Nel Gómez. Este museo está dedicado al artista Pedro Nel Gómez. Alberga una colección de su obra y de otros artistas antioqueños. Es un espacio que busca promover el arte y la cultura de la región. Ya casi terminando, el Museo del Agua EPM. Este museo educa sobre la importancia del agua y la sostenibilidad. A través de exposiciones interactivas, los visitantes pueden aprender sobre la gestión del agua y su impacto en el medio ambiente. Y el número 10, último de este video recomendación de Museos de Medellín, la Casa Gardeliana. Esta casa museo rinde homenaje a Carlos Gardel, el famoso cantante de tango. Exhibe objetos y memorabilia relacionados con su vida y su música, creando una experiencia cultural rica en historia. Esta casa fue creada por el argentino Leonardo Nieto Jardón, residenciado en Medellín durante más de 40 años y fue fundada por él mismo en el año 1972. Por supuesto que hay muchísimos museos más en Medellín, como el Jardín Botánico, el Zoológico de Medellín, que ahora se llama Parque de la Conservación, el Cementerio Museo San Pedro, el Museo de la Ciudad que está dentro del Cerro Nutibara, allá donde está el pueblito paisa. Por supuesto los más turísticos como el Planetario, el Parque Explora, el Museo del Castillo y muchos otros más. Si quieren buscar otras opciones, les recomiendo que visiten la página web de la Mesa de Museos de Medellín. Ahí van a encontrar todos los museos de la ciudad. Bueno, espero que les hayan gustado estas opciones que les compartí. No dejen de visitar los museos de Medellín que son muy buenos. Medellín tiene una excelente oferta cultural y patrimonial. Yo se los recomiendo. Déjenme en los comentarios si conocen alguno de estos museos o si quieren agregar algún otro que no nombré. De todas maneras, recuerden que no nombré todos, sino los 10 principales que recomiendo visitar, además de los que son muy turísticos y que seguro van a conocer si van a visitar Medellín un fin de semana o 3-4 días. Estas opciones también pueden ser para gente que va a una estadía más larga o que va a pasar una temporada en Medellín. Recuerden suscribirse al canal si les gustó este contenido. Chicos, chicas, hey todos, si aún no se suscribieron, suscríbanse. Activen la campanita. Chau, chau. Los veo en el próximo video.